Hola brecheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal. El día de hoy no te traigo una cosa, ni dos, cinco cosas que tú no puedes hacer Después de tú haberte dado la verdadera jartura, para los que no saben lo que es una jartura Que es, como decimos de modo dominicano, cuando tu corazoncito está feliz Porque ya tú has comido y estás lo suficientemente lleno ¿Cómo estás el olente? No voy a quitar el olente porque tengo el verdadero escritorio, ustedes saben Y todavía yo tengo la ceja, ¿cómo se dice? Rubia como mi cabello Y no, no me la voy a quitar Señores, disculpen, pero me van a tener que ver con lo olente todo el video Gracias La primera cosa que tú no puedes hacer después de comer es dormir Después de que uno siente la verdadera jartura Te das deseos de irte a dormir, de a recostarte en el mueble, en la cama, donde sea Y no, mi gente, eso no se puede hacer, ese es un grave error Si vas a dormir después de comer va a causar que tu estómago tenga acidez Lo que te causará que tú tengas hinchazón, incomodidad y sueños extraños ¿Oíste eso? Si tú quieres acostarte, tienes que hacer tres horas después de tu haber comido Tres horas después de tu haber comido Oíste mami, que tú después de que comes te acortes Y en verdad yo he sentido Es que uno siente como un aire de relajación y tú lo que quieres a recostar Para reposar las alturas, no me imaginas Para reposar las alturas, pero no Uno mismo se da cuenta de que en verdad es incómodo porque uno se siente como pesado Y en verdad no se puede, señora, no lo hagan La segunda cosa que no se puede hacer es fumar Desafortunadamente para algunas personas es muy difícil dejar de fumar Y en mi familia hay fumadores Gracias a Dios que yo no soy fumadora No puedes fumar después de comer porque la nicotina que tienen los cigarrillos Se une al exceso de oxígeno que el cuerpo humano necesita para la digestión Esto causa que tu cuerpo absorba más carcinógenos de lo normal Gracias moto, gracias motor El peor lugar para uno grabar es el aire libre Porque hay tanto ruido, o sea en la ciudad Oigan eso, fumar después de comer es como tu fumarte 10 cigarrillos a la vez Pero tú veas, la gente tiene que informarse También aumenta el riesgo de cáncer de pulmón e intestino La tercera cosa que tú no puedes hacer después de comer es ducharte Cuando nos duchamos el cuerpo aumenta el flujo sanguíneo para que llegue a las manos, las piernas y el cuerpo Ducharse después de comer debilita el sistema digestivo Y esto lo que causa es dolor en el estómago Por eso es que como cuando uno va a la playa mami, nosotros cuando estábamos en la playa Nosotros en verdad como niños uno no entiende por qué uno no debe meterse al agua después de que uno come Y ustedes lo que nos decían era que no hacía daño, verdad, nos hacía daño Entonces ahora yo entiendo Entonces esto lo que te va a dar es dolor en el estómago De llegar Así que nada más puede pegar, típica mamá La cuarta cosa que tú no puedes hacer es comer frutas ¿Ustedes llegan eso? ¿Qué te gusta comer con guineo? Yo como con guineo, señores La comida de la doce yo tengo que comérmela con guineo O con aguacate Más con guineo que con aguacate Probablemente pensaste que podías comer fruta en todo momento Pues no, porque es mejor comer frutas con el estómago completamente vacío Porque los azúcares de las frutas necesitan tiempo para ser absorbidos Completamente por el cuerpo Si nada en tu estómago, más que una fruta Te beneficiarás de todos los nutrientes, fibras y azúcares simples que estas traen Si esperas antes o después de una comida La fruta estará en tu estómago por mucho tiempo Por un tiempo prolongado Y esto hará que se pudra en tu intestino Esto causará que tú tengas eructos Esto causará que tú tengas eructos Acidez, entre otras molestias La quinta y última cosa que no puedes hacer Después de tú darte las verdaderas alturas es Beber té Beber té justo después de una comida Interfiere con la absorción de hierro El bajo nivel de hierro en el cuerpo puede desencadenar anemia Que es una deficiencia de glóbulos rojos en la sangre Lo que provoca fatiga extrema Debilidad Piel pálida Dolor en el pecho Mareos Manos y pies fríos Uñas quebradizas Y falta de apetito Y bueno brecheros Estas fueron las 5 cosas Que tú no puedes hacer Después de tu comer Y bueno brecheros Esto fue todo por el video de hoy Espero que aunque sea una de las cosas que yo dije aquí La hayas aprendido hoy Porque para eso estamos aquí Para aprender Todos juntos en familia brecheros No olvides de suscribirte Activar la campanita que está por ahí abajo Para que YouTube te avise cuando yo suba otro video como este Dale like y nos vemos en un próximo video Bye